Buenos días amigos, soy el doctor José Luis Prieto Gemio, presidente de la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva Filial Santa Cruz. Les hago llegar una cordial invitación al XVI Congreso Virtual de la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva que se llevará a cabo entre el 24 y 27 de noviembre próximo. Más de 60 profesores de talla internacional nos acompañarán en este magno evento y pues esperamos su participación. Sean ustedes bienvenidos. ¿Qué estamos aprendiendo de esta nueva pandemia COVID-19?